Por lo tanto, lo primero que quiero decir es que no hay locura más grande, nada más demencial, que creer que uno puede tener resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Nosotros lo que venimos a proponer es el modelo de la libertad. En aquellos países que son más libres, son 8 veces más ricos que los reprimidos. El decir más bajo en la distribución está 11 veces mejor que su par en el reprimido. Hay 25 veces menos de pobre en el formato estándar, 50 veces menos en el formato extremo. La gente vive un 25% más. En definitiva, una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Sin embargo, quiero decirles algo. Hay esperanza. Un futuro mejor es posible. Pero ese futuro es posible si ese futuro es liberal.